Hola amigos de The Paseo, en el día de hoy haremos un recuento de todos los sitios hermosos visitados en este 2019, como agradecimiento a su sintonía y por acompañarnos a descubrir estos hermosos lugares. En el día de hoy, Julieta y Jamie no pueden acompañarme por compromisos personales, pero yo no me voy a quedar sola. En estos momentos voy a presentarles a una amante de los garros, no solamente eso, sino también que fue una candidata a reina de carnaval de Panamá. Ella es Janet Haskin.